Hola a todos, este vídeo es una continuación de un vídeo que hice hace unos meses dedicado al auricular del teléfono cuando tenemos por ejemplo el auricular, el telefonillo de un teléfono doméstico de los que tenemos en casa y el mismo se nos ha averiado, nos vamos a deshacer de él porque tiene una avería, lo vamos a tirar pues bueno, ya os comenté que con el auricular lo podíamos reciclar como comprobador de línea del teléfono de comprobador de la línea que tenemos en casa, en la pared pues nada, hay algunos auriculares que directamente no se pueden utilizar los mismos sino que hay que hacerles una pequeña modificación la mayoría de los auriculares cambiando la clavija, como os comenté la RJ11, del RJ9 pasaríamos al RJ11 enchufaríamos y directamente escucharíamos por el auricular si tenemos tono de línea o si estamos recibiendo alguna conversación en esa línea telefónica pues lo dicho, hay algunos auriculares que internamente están modificados están específicos para poder funcionar solamente con un teléfono entonces los mismos enchufados no oímos nada pues nada, este es un desguace de un auricular de teléfono que se averió estaba para tirar y nada, he recuperado, la carcasa me desecho de ella ya que estaba destrozada y nada, vamos a ver cómo podríamos modificar el mismo la modificación que tiene el mismo sencillamente es cambiar un cableado de posición y desconectar el micrófono que no tiene utilidad alguna ya pues nada, el tema sería el siguiente miramos en la clavija cuáles son los cableados, los dos centrales que llevan la línea telefónica generalmente son el rojo y el verde como vemos aquí, tenemos los cuatro cables tenemos el negro que nos va a ir al micrófono el rojo que es la línea positiva el verde es la línea negativa y el amarillo nos va al auricular es tan sencillo como que debemos cambiar el cable del auricular el cable que iría al amarillo, en un lateral lo debemos pasar al central, al cable rojo por lo tanto, retiraremos el micrófono ya digo, puede variar de unos teléfonos a otros pero bueno, en este caso me he encontrado este que internamente modifica el funcionamiento estándar que llevan otros teléfonos llevando el auricular en el centro y el micrófono en los laterales este lo lleva los dos en un lateral en un lateral el micrófono y en el otro en auricular pues nada, manos a la obra y vemos que haríamos lo primero, eliminamos el micrófono que no va a tener utilidad alguna otra solución podría ser el cortar los cables y dejar solamente el auricular ¿vale? eso ya sería un siguiente paso que podríamos realizar pero bueno, el problema de cortar los cables y dejar solamente el auricular es que este tipo de cables usados por teléfonos son cables que llevan, son cables acerados llevan muchísimo plástico el plástico muy endurecido y el hilo de cobre es muy pequeño, es muy fino entonces en el momento de cortar para empalmar el cable nos vamos a quedar con él en la mano vamos a romper el cable hemos hecho la primera maniobra como ya veis el tema ya queda un poquito más claro el negro no lo vamos a mover de sitio y el rojo lo vamos a pasar aquí que lo veamos de cerca el rojo que tenemos en un lateral lo vamos a pasar al terminal central como nos ha quedado un gachito de hilo lo retiraremos con ayuda de un alicate ahí ya tenemos el vacío, el agujero ya que se había partido el cable y ahora el auricular lo sacamos de su ubicación ahí lo tenemos lo soldaremos en el pin central que he comentado en el rojo y ya tendríamos el auricular modificado para poderlo utilizar como comprobador ahí está soldado y ahí estaría listo tal cual como lo tenemos ahora ya nos podría funcionar como comprobador de línea la clavija si la introducimos en la roseta de la pared moviéndola un poco conseguiremos encontrar tono conseguiremos hacer conexión ya digo, lo suyo es cambiarla por una clavija RJ11 esta es la 9, es más pequeña pero bueno, con esta se puede llegar a hacer algo de conexión y tenemos el auricular directamente colocado a los dos cables centrales de línea el rojo y el verde por lo tanto, directamente por el auricular vamos a poder escuchar si tenemos tono si queréis hacerlo ya como una herramienta todavía más pequeña de pruebas y demás pues nada, es tan sencillo como cortar el cable cortar aquí eliminamos el amarillo y el negro estos dos los quitaríamos dejaríamos solamente el rojo y el verde esto se cortaría quedaría solamente el rojo y verde los dos cables centrales y los uniríamos soldando el cable directamente al auricular por lo tanto tendríamos nos quedaría de esta manera una pequeña herramienta de prueba muy sencilla y bastante práctica normalmente las averías de teléfonos hoy en día ya se suelen producir poco es un tema que ha mejorado bastante pero bueno ya digo, si tenéis un auricular viejo que vais a desechar que vais a tirar pues siempre podemos hacer con él una herramienta de prueba que puede ser bastante útil y es un reciclaje más que podemos hacer de algo que íbamos a deshacernos de ello pues nada hasta aquí el pequeño vídeo espero que os haya gustado que os sirva de utilidad el reciclaje y que tengáis en cuenta que no todos los teléfonos valen para conectar directamente a la roseta de telefónica o de telefonía y escuchar si tenemos tono hay algunos que hay que hacerle una pequeña modificación un saludo y que siguen visitando la web y los vídeos fue para tú mismo